La Hacienda tiene que ver cuánto estiman del valor total del banco que cuestan estos bienes para que de esta manera se haga el planteamiento, pero con el propósito de llegar a acuerdos. Lo primero es, repito, que se mexicanice. Hay forma de hacerlo, hay gente que podría reunir recursos. He estado recibiendo comentarios a favor de que quede en manos de mexicanos. La otra cosa que se plantea es que no haya concentración, que ya de por sí es bastante la concentración, sobre todo, con todo respeto, y repito, no soy chauvinista y nosotros no queremos cerrar al país, no estamos en contra de los extranjeros, pero no es posible que las utilidades no se reinviertan en México, sino se van a los lugares donde están las sedes, las matrices. Queremos por eso que sean mexicanos, porque aunque algunos no se han portado bien y tengamos diferencias con ellos, y lo saben, pues es de dominio público, pues están aquí y están invirtiendo. Y antes se pasaban de la raya porque se los permitían, pues ahora son nuevas reglas. Pero ya estamos en una etapa nueva. La mayoría de los empresarios, de los inversionistas ya saben cuáles son las reglas, hay que pagar los impuestos, nada de privilegios fiscales, nada de condonaciones, nada de contratos abusivos, leoninos. Entonces, que la banca, este consumo quede en manos de mexicanos sería muy bueno. Lo otro, pues que tengan solvencia para darle seguridad a los clientes.